Este te lo dio mi mamá Pero ya que ella ya está ya Ahí hay dos camisas arriba que no te quisimos envolver porque eran S ¿Te las miren? Ajá, me las miren Yo te comprobaré este porque tú siempre me andas diciendo Soy S, soy S No sé si mirar las noticias pero las S se empezaron a hacer más chicas Ok Ahora entiendo por qué ya soy nueve casi Pero hay alguna que se... A ver, pues ojalá este que... El Juan tiene que subir la panza Mira A ver, el que sigue, el que sigue A ver, este verde De Jazz y Yona Para Juan, feliz navidad Feliz navidad Esa es ese, yo confiaba en el tú No, sí, 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 ese sí me queda La que de aquí no sé A ver, pues tienes de botón Te la dejas abierta No, es que le voy a matar Vuelta Ah, sí, sí me queda Está bien fresco Mira, con unas botas Es que se golpeó Esto es tiro Pero, y la greña Ay, dada Yo ahorita con el tiempo de fruto Con una mezclilla Ándale Ándale No, no te falta la No, no te hagas A ver, este lo envolvieron así Quien sabe secreto O, o paracetamol De la Mari Un naproxeno Un naproxeno que también hay, Marisa Si quieres hay que la bolsa Y ya Ah, mira Y Y Y va a lo greñudo No, pero te lo quitaste, güey Ah, sí, es cierto La iba, por ejemplo Resumenia Uy, yo miraba esto mucho Son las luchas libres americanas Pero es mejor la Napa Eso las miraba ya Uy Quería la edad del Ah A ver A ver Esta ahí quiere Si, no, está dentro del bote Que está ahora ahí Hay un bote blanco Creo que es ibuprofeno aquella Ah Para la playita Ahí está bien bonita Con un shot Ya te dije Así con la cabecita Con este es ibuprofeno, verdad Está bien bonita